Xiaomi aterrizó en Chile oficialmente como marca y junto a eso presentaron los tres primeros productos que comercializarán en nuestro país, considerando que no son únicamente celulares, pero sí su ecosistema se construye en torno a este dispositivo móvil. Por lo mismo, Stephen Wang, el gran jefe de marketing de Xiaomi a nivel latinoamericano, dejó en claro que los celulares serán solo una parte de los equipos que venderán. Según ellos, con precios honrados y sin agregados extraños, apuntando directamente a otras compañías asiáticas. Es más, se comparó en dos oportunidades con Huawei y Samsung, presumiendo de sus precios al ofrecer dispositivos que cumplen básicamente las mismas funciones. Eso sí, sin poder justificar la calidad, eso es otro tema. De igual manera, Xiaomi llega a Chile vendiendo productos inicialmente a través de ABC DIN como retail y Movistar como operadora móvil. Para el próximo año, la marca pretende abrir cuatro tiendas propias, lugares que venderán el resto de sus productos. La primera se abriría en marzo de 2019, pero ¿qué dispositivos comienzan a venderse desde el 5 de diciembre oficialmente en Chile? Primero, el celular Redmi S2, un gama media con mucho éxito para la compañía en Asia Europa, un móvil que la compañía compara con el Samsung J8 y un Huawei P Smart por características, pero un precio menor entre los $50.000 y $80.000 de diferencia con sus competidores. El precio total del Redmi S2 liberado es de $169.990. Como segundo producto está a la venta la Mi Band 3, una banda deportiva que no es un reloj inteligente. Por ende, está pensada para un público que disfruta de las actividades físicas, pero de igual manera se conecta a tu móvil para recibir notificaciones o medir tus pasos y ritmo cardíaco. El detalle es que no es muy elegante que digamos si es algo que te preocupa como accesorio. La Mi Band 3 se venderá por $29.990 pesos, más de $100.000 menos que su competidor más cercano. Y finalmente está la actual moda en transporte, los famosos monopatines eléctricos. Xiaomi venderá su exitoso Mi Electric Scooter por $339.990 pesos. Un vehículo eléctrico con autonomía aproximada de hasta 30 kilómetros y una velocidad que bordea los 25 kilómetros por hora. ¿Y qué pasa con el resto de todo el ecosistema? El próximo año Xiaomi promete llegar con más productos, como cuáles, toda la gama Smart Home, desde lámparas, pesas, enchufes, aspiradoras, sensores, ventiladores, hervidores inteligentes, hasta accesorios como cables, baterías, dongles, audífonos, setbox TV y más. Si quieres saber sobre Xiaomi y otros productos que traerán a Chile, échale un vistazo a nuestra web o mygeek.net.